Clases de enunciados según la actitud del hablante. Tú puedes decir las cosas de distintas maneras y se pueden identificar según la manera en que la digas. Por ejemplo, hay frases que son enunciativas. Una frase enunciativa es aquella en la que tú expresas una realidad. Yo soy guapo. Eso es una realidad, ¿sí o no? Las hay afirmativas y negativas. Yo soy guapo o yo no soy guapo, ¿vale? No pongo ningún sentimiento. Establezco una realidad. Exclamativa. Cuando me sorprendo o digo algo con mucho énfasis. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Cuidado, también. Interrogativas. Cuando pregunto sobre algo. ¿Cómo estás? Exhortativas. Exhortar a alguien, a algo, es querer que lo haga. Por eso también se llaman imperativas. Para dar una orden. ¡Cállate! No hables. No hables. No hables. Desiderativas. Cuando deseo algo. Por ejemplo, ojalá llueva. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Vamos a ver. Oce, ponte mirando para allá. Ponte allí, mirando para allá. Venga. Es que está ahí hablando. Yo no entiendo. Si queréis ligar, aquí no, ¿vale? Si queréis ligar, nos vamos todos y os quedáis aquí vosotros. Y os dais besitos y eso. ¿Dubitativas? Expresan dudas. Que no sé algo, por ejemplo. Quizá vuelva. ¿Vale? Eso es una cosa que tenéis que saber. Y en las oraciones, no sé si os lo pedirán o no. Pero pronto os pedirán que pongáis la clase de enunciado que es. Primero, según la actitud del hablante. Primero, según la actitud del hablante. Primero, según la actitud del hablante. Primero, incluso la actitud del hablante del hablante. Primero, según la actitud del hablante.